...para Mónica. Por ahí pensás mucho en vos, te centrás mucho en vos y uno no es el ombligo del mundo. No, 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 perdón. No, lo que pasa es que yo pienso también en mi hijo, pienso en ella, pienso en la familia. Yo trabajo mucho y justamente cuando trabajo me quedan los placeres. Los placeres es estar con mi familia, es un gran placer para mí. Ahora vienen los días lindos, donde puedo disfrutar con mi hijo un montón de cosas. Y no puede sentir ella lo mismo, que los días lindos los quiere disfrutar en la tarde y vos estás conduciendo este show, grabando acá en Ideal Sur. Bueno, pero termino a las 5 de la tarde, termino. A las 6 estoy con ella. Está bien, bueno, son diferentes horarios. A ella por ahí le gustaría almorzar con vos al mediodía y vos no podés. Son cosas que también hay que saber entender. No, 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 no sé, esperame, ¿de qué lado estás? No, no estoy de ningún lado, estoy tratando de ser objetivo. Es una relación de... No sos objetivo, culpame, pero no... Perdón, yo creo que es una pareja, la palabra lo dice, pareja. No es que se hace todo lo que vos querés y todos te vamos siguiendo vos. No, por eso te estoy, cállense, llego a ustedes. ¿Te parece? Perdón. Impresionante lo tuyo. Cállense, llego a... No, no, no te enojes con la chica. Tienes razón. No, porque si no estamos viviendo una sociedad machista que por ahí fue... Quedó atrás hace 50 años, 60 años. Pero muy bien, Marcelo. Siento que no soy... José María Listorte no tiene 70 pirulos. Bueno, la mujer en la casa y cuando yo llego se arma todo en funcionamiento porque llegué yo. Me parece. Me parece que ella también tiene su vida, una vida como la tuya, José María. No es como antes que la mujer se quedaba en su casa y el hombre salía a trabajar, José María Listorte. Ya en esta sociedad, en el año 2011, ya trabajan los dos. Gracias a Dios. No es como antes. Quedate en casa. Cociname, planchame, bochorno. Una caída. No te veo así. ¿Puedo hablar? Sí, sí, perdón. No, José, no llevo yo. No, una infidencia, o sea, es algo lindo, pero cuando él llega de trabajar, llega, hola, mi amor, hola, Franco. Dice, bueno, llegué, atendeme como un príncipe. Ah, bueno. Ah, no, fuera, Listorte. Yo creo que, yo creo que, listo, no. Está enterrado, eh. Perdón. Andate, Listorte. Está bien. Listo, ya está. Con eso ya está. Por eso. Buscú una pared. Me parece que ahora va a ser así. Ella va a trabajar en Carlos Paz. Cuando se vean, después de un mes, dos meses, o fines de semana, por ahí un lunes que tenga libre, ella va a llegar y va a decir, mi amor, atendeme como una princesa. ¿Vos me dejás los lunes libres? Los lunes, bueno, va a llegar ella, va a tener el lunes libre. Ah, sí, no, yo pensé que... Yo a las cinco y cuarto te libero. Señores. Bueno. Pero, ¿puedo hablar en serio? ¿Puedo hablar en serio? Porque esto es muy gracioso, muy lindo. No, no, no. Ah, sí. Bueno, perdón, yo no estoy hablando, joda. Yo te conozco, yo te conozco esa risita de costadito. No, 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 es que me causarás a tu cara. No, 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 no me ríes por tu cara, porque parece que estuvieras un lunes en el codo. Ah, encima te reí de mi cara, está bien. No, pero que no entiendo. Lo que yo quiero aclarar es una cosa, que a mí me pone muy contento que ella tenga esa propuesta, realmente. No se nota. No, pero no. Lo que pasa es que a mí me pone mal el hecho de que realmente no lo vea mi hijo. Si a ustedes les gusta ver a su hijo... Agua, tu preocupación es tu hijo. En prioridad mi hijo y mi mujer, claro. Claro. Obvio. Mi hijo tiene dos años, dos años. ¿Pero por qué no la va a ver a la mamá? ¿Cómo? Lo que pregunté recién, no entiendo. No escuché, no escuché. ¿Por qué, por qué, con P-O-R-U, por qué no la va a ver a la mamá? No entiendo. No, yo no voy a ver a mi hijo. Si ella se va a Carlos Paz con Franco, porque obviamente se va a ir ella, no me voy a quedar yo con el nene. Sí. Porque tiene que estar con la madre, la prioridad es que esté con la madre. Sí. Yo me pierdo un montón de cosas lindas de una etapa muy, muy hermosa de los dos años de mi hijo. Ah, esa es la preocupación suya. Totalmente. No verlo. No verla a ella, sino más su hijo. También, bueno, pero... Ella no cambia de tres meses a cuatro meses. Mi hijo en dos años. En tres meses es otra persona. Me pierdo una etapa muy linda de mi hijo. Cuando yo estuve de vacaciones hace poquito, que me fui a Miami cuatro o cinco días, estuve con él todo el tiempo. Tampoco vamos a estar hablando de todas las vacaciones que ha tenido, se ha ido a Miami. Pero si me está preguntando. No, nunca le pregunté dónde fue de vacaciones, José María. Te cuento. Ah, se fue al país del norte. Lo que yo quiero decir es una cosa. Yo me voy. Yo me voy. No, 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 no. Tanto amor por su hijo, que aparentemente su hijo es el tema. ¿Por qué no toma un avión cuando termina? Este es el show. Se va a Carlos Paz, come con ella, el otro día se viene a la mañana temprano. Ya que tanto amor tiene por su hijo, que es lógico y lo entiendo. Y lo vea el niño y ella trabaja y usted lo puede ver. Si hoy, con los medios de comunicación que hay, sí, puede tomarse un avión. Bueno, pero teniendo avión privado cualquiera, pero yo tengo que ir de línea, no es fácil. Pero por Dios, hay aviones que salen y pueden ir a Carlos Paz tranquilamente. Va, come allá, el otro día se vuelve temprano a la mañana, duerme con su mujer, lo ve a su hijo. Ah, bueno, eso, listo, me lo solucionaste la vida, ya está. Perfecto, dos veces por semana se puede ir y volver. En auto, siete horas. Señores, bueno, señores, está bien. Quedó abierta otra cosa, porque yo sigo yendo a terapia y tengo otra cosa en la indirecta que yo le tiré en el baile anterior, que tampoco se hizo cargo, entonces yo lo hablé en terapia. Y la terapeuta me dijo si él quería participar de la sesión, o sea, si él quería venir a una sesión conmigo. Y el problema es que él no quiere ir a una sesión conmigo y yo necesito que me acompañe los dos. Hasta acá llegué, ¿eh? ¡Hasta acá llegamos! Pero cuenta todo. No, está bien. Yo no sé si, pero perdón, ¿es tu terapia o es una terapia de pareja? No, porque yo trato temas, obviamente, de la pareja, entonces ella también puede tratarnos a los dos, pero para conversar, para ver qué situaciones hay para llegar a algo. Es una sesión nada más y para qué, para conocerlo y no quiere ir. La estoy pasando mal, ¿eh? Bueno, señores, bueno, vamos a aislar, señores. Me voy allá de cábala. No, 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 quédese acá. La cábala, de cábala, no, la cábala. No, porque yo la condiciono. El señor Maxi Diorio no se ha peleado con nadie, que hoy los retones de ese show. Usted como conductor hoy le dijo, mirá, yo acá, y le tiró la chapa ahí en el programa. ¿Qué chapa le tiró? Le tiró la chapa de conductor ahí al pobre Maxi Diorio, que el otro día se peleó y mandó un Twitter justo antes del programa. Desubicado. Mandar un Twitter antes del programa y pelearle a Flavio Mendoza. Ha jurado un segundo, que le ponga la puntuación, me parece desubicado y se lo dije todo bien. El señor Frontal lo dice en ese momento y Flavio le respondió en ese momento porque yo habilité el tema. Pero no, no, cuando hay que callarse, hay que saber callarse. El momento es cuando Flavio se enoja. Ah, bueno, ahora viene a marcar cómo tiene que ser. Señores, bueno, señores, se va, bueno, vamos a ir la atención, Mónica Listorte que se mira la temporada de teatro en Carlos Paz. Señores, presenta el baile de Mónica y Maxi Diorio. ¡Nivea! ¡Ahí va! ¡Ay, goodbye, Listorte! No, goodbye, celulitis. ¿Quieres decirle adiós a la celulitis? ¡Prepárate para la bikini con el nuevo serum! ¡Nivea! ¡Goodbye, celulitis! Que reduce visiblemente la celulitis en solo 10 días. Gracias a su innovadora fórmula, 10 veces más concentradas con N-carnitina y extracto de gloto. ¡Proba! ¡No es espectacular, eh! Señores, Nivea, presenta en el baile de Mónica Listorte, Maxi Diorio. A ver cómo le va a Mónica, gracias a Dios, Distorte, se va un ratito afuera. ¡Vosotros, Nivea, va a bailar Mónica y Maxi! ¡Mónica, maístero! ¡Vamos! ¡Dale, Mónica! ¡Vamos, Mónica! ¡Wow! Se me sube este amor. Dame esa boquita entre alamento usado. ¡Bueno! Toda la noche bailándome, gozándome, pintándome, todos los ojos mirándome, deseándote, envidiándome. Y se me sube, se me sube, sube, se me sube, se me sube, se me sube, se me sube este amor. ¡Se me sube este amor, quémame en tu calor, dame de esa boquita entre alamento usado y enviándome en tu sabor, se me sube, 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 se me sube este amor. Mi vino blanco, mi vino blanco, mi tequila, mi arco del mundo. ¡Muy bien! ¡Bueno, amores! ¡Vamos con la fuda! ¡Ese! ¡Señores, tremendo! Y con una mirada desafiante en el final a Marcelo Polino. Lo he hecho así. Como diciendo Tomás, para vos. ¡Señores, tremendo baile! ¡De Paxinorio, de Mónica Lestorte! ¡Contento, José María! ¡Vamos a ver la puntuación! Lo único que le voy a decir, yo siento y no me equivoco. Yo creo que el gran problema no es su hijo y Carlos Paz. Para mí el gran problema de José María Lestorte, y esto corre por mi cuenta, y no creo que... No, 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 no le den micrófono porque no necesito que hable. Lourio, es una apreciación mía. No, en serio lo estoy diciendo. Para mí el gran problema, y después le voy a preguntar a la persona del jurado, porque realmente me parece que ellos conocen del tema teatro mucho más que yo. Para mí el problema de Lestorte es que su mujer sea vedette. ¿Celoso? Sí, sí. Hay celos ahí, celos encubiertos en que quiero ver al nene, quiero ver a mi hijo, pero la verdad es otra. Señores, se viene el puntaje. Para Mónica Lestorte y para Maxi Diodio, presentado por Claro. ¿Sabías que con Supercarga Claro tenés más beneficios? Tu carga rinden más. Tenés dos destinos para comunicarte gratis, y además si recargas mañana duplicás tu carga de tren, nada más por cualquier medio. Escuchaste bien, recargas 30 pesos y te dan 60. No te olvides, mañana recarga tu Claro y ya sabes, compará. ¡Claro! ¡Claro! Señores, votación para la señora Mónica Lestorte y para Maxi Diodio. Votación de la señora Carmen Marvill. Mónica Maxi Nazarena, un buen merengue, un buen merengue. Tranquilo, pero un buen merengue. Me gustaron. Vos muy sensual, Mónica. Realmente no te vi cansada después de estar con tu marido. Capaz que venías con el caballo cansado. Viste que uno viene medio... Pero bien. No, parece que me puso las pilas. Te puso pilas. Te puso varias pilas. Sí, claro. Bueno, el tema... Mi voto es secreto. Quiero decirles que me gustó mucho un trío que trabaja fuerte. Vos sos una mujer que baila fuerte. Él es sensual también. Los dos estaban bien. Me gustó como pareja. Pero es un merengue tranquilo. Después van a saber mi nota. Señores, ahí está el voto secreto de la señora Carmen Barbieri. Quedan las mejores 16 parejas que las vamos a ver esta semana aquí en El Bailando. Votación del señor Flavio Mendoza. Mónica, Maxi, Nazarena, ¿cómo están? Bueno, a mí me gustó la coreo. Fue correcta. Fue una coreo correcta. Me parece que me hubiera gustado una explosión en la coreo. Que no la hubo. Por ahí cambiar los tiempos para irnos un poquitito más a la fantasía. Estuvo correcto. Estuvieron bien. Por ahí un par de trucos. Por ahí muy de las extensiones. La levantada de las piernas. Es lo que menos me gustó por ahí. Pero correcta. También, Mónica, es grandota. Levantarla es difícil. Eso es muy bueno para Maxi. Porque la puede dominar. Y es difícil. Y me encanta que vuelvas al teatro. Muchas gracias. Me encanta que vuelvas al teatro. Me hubieras dicho. Claro. Me hubieras dicho. Y si sabés que como amiga estás conmigo. Bueno, ya ahora vamos. Hay algo que domar todavía. Y creo que el problema es ese. Te conoció Divina. Bueno, lo dicen. Te conoció con Conchero. Salía súper sensual. Y que todo el mundo decía. Qué mujer infartante. Dos kilómetros de mujer. No quiere que te vea nadie. Ese es el problema. Sos un antiguo total. Así que dejá que tu mujer se vaya a trabajar al teatro. Bueno, chicos. Me gustó. No me mató. Pero confío que van a salir adelante. Siete, señores. Son de los siete. El señor Flavio Mendoza. Para Mónica Listerna y Maxi. Pero hasta acá, puntaje bajo. Votación de la señora Moria Casano. Hola, chicos. Muy bienvenidos a La Pista. Perdón, señor Tindale. ¿Le puedo hacer una pregunta a la señora Listorti? Sí, cómo no. ¿Vas a hacer comedia o vas a hacer vedette? Vedette. A vedette. Ok. ¿Qué dice? Está esperando su palabra. A ver qué dice con lo que planteamos acá. Y porque yo creo, bueno, si bien estábamos... Yo oficié un poco también de Celestina en esa comedia. En esa revista que hicimos. Donde apareció la señora infartante Listorti. Mónica. Me parece que también las dudas de él, ¿no? ¿Qué pasa, Listorti? ¿Estás celoso con los concheros? ¿Qué le pasa, Listorti? ¿Qué te pasa, papi? ¿Qué te pasa? Pueden acercarle el micrófono ahora a Listorti. Gracias. No, nada. Ya está en otra etapa de su vida. Me parece que ya no... Va, 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 va. Perdón, perdón, perdón. Perdón. ¿Pero qué es? Pero no tengo que ayudar. Tengo que tratar de ser justo. ¿Cómo? Claro. Pero dice... Está en otra etapa. Dicho por ella. Dicho por ella. Ella dijo. Ahora tengo otras prioridades en mi vida. ¿Usted cómo la conoció a su mujer? Arriba de un escenario. ¿Y le gustó? Me encantó. Me encanta. Diosa. ¿Como vedette? Como primera vedette, sí. La figura... ¿Y ahora qué quiere que sea? ¿Una monja del colegio acá de Esclava de Belgrano? Yo no digo eso. ¿Qué quiere que vaya? ¿Pupila quiere que esté? Pero yo, respetando lo que ella dijo, ella dice que ahora las prioridades de su vida han cambiado. No, pero ¿por qué no deja que ella diga? Si tiene ganas de ser temporada o no. Sí, totalmente. Entonces... Pero te lo dice para joder, ¿no? No, no, no. ¿Qué para...? ¿Cómo se pasa? Marcelo, pasaba una cosa que no pasa ahora o puede pasar. La señora Mónica en ese momento estaba comprometida. Sí. Estaba en pareja. Sí, sí. Y él también. Perdón, perdón. No nos sabía el dato. Y él estaba solo. Cuando lo conoció al señor Listorti... ¿Eh? Obvio, querido. Ah, ¿vos estabas de novia? Ah, bueno. Y él también. Y usted, José María, estaba... ¿Con quién salía? No, una chica X, no, no. Ah, se conocieron estando en pareja. Ahora entiendo. Perfecto. Con Flavio, dice, con Flavio. Bueno, bueno. Además, dice, empieza el día lindo. Él termina a las cinco y cuarto. A las seis, cuando llega, ya se terminó el sol. O sea, y quiere... A la mañana. Claro. Y quiero que lo trate como un príncipe. Gracias.